de 10 pasará a 17 la contratación de venezolanos por parte de la alcaldía de Bucaramanga para el cuidado de parques en la ciudad, así lo indicó la Oficina de Asuntos Internacionales, pero para eso vamos a hacer contacto nuevamente con nuestro compañero Carlos Cárdenas y conocer cómo avanza este tema. Carlos, adelante. Gracias compañeros en el estudio, pues la promesa de la alcalde de contratar 10 venezolanos aumenta con el paso del tiempo, ya no serán 10, serán 17 y dentro de ellos hay 4 colombo-venezolanos. Inicialmente eran 20 venezolanos los que cumplieron con los requisitos, pero al final 17 fueron seleccionados, 7 más de los 10 que prometió el alcalde que contrataría. Al ver que eran 17 y las necesidades que se tenían en el municipio por parte de la empresa municipal de Ceu-Caramanga, pues se decidió darle la oportunidad a las 17 personas. Un problema con la vinculación al sistema de protección social se presentó para la contratación de estos venezolanos. Y es que el permiso especial de permanencia no era identificado por el sistema de protección. Entonces eso hace que las EPS no pudieran registrar a las personas en el sistema. Para este problema, el gobierno nacional emitió una resolución del 18 de agosto que permitirá la vinculación de los venezolanos al sistema de salud y pensión. Mediante el cual se dice que el permiso especial de permanencia sí se puede considerar como un documento válido para el ingreso en el sistema. La jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la ciudad de Ucaramanga indicó que es cuestión de tiempo para que estos venezolanos sean vinculados al sistema de protección social y de esta forma puedan iniciar sus labores. Esto es todo por el momento. Síganos en el sistema.